¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todos? Espero que estéis bien. Bueno, vamos aquí a leer esta carta de Jorge Javier Vázquez que lanza un consejo a Isabel Pantoja. Aunque yo creo que más que consejo es decir, Isabel, ves tú que es tu hija y así me libro yo del marrón este que me comprometí hace unos meses y ahora no tengo ganas de ir a ningún lado porque voy de fracaso en fracaso y tengo ganas de estar tumbado con mi calgos en casa y no quiero ni cámaras, ni famoseos, ni historias raras, ¿no? Básicamente es eso. Pero bueno, vamos a leer esta carta, como digo, que le escribe Jorge Javier a Isabel Pantoja, pero antes de nada te invito a que te suscribas, por favor, suscríbete que es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario. Bueno, como estaba diciendo, carta abierta a Isabel Pantoja. Estás a tiempo de evitar el dolor que te provocará no ir a la boda de tu hija. Me hace mucha gracia que este señor pueda decir esto cuando yo creo que todo el mundo que ha seguido la historia de Chabelita a Isabel Pantoja puede llegar a entender por qué una madre no va a la boda de su hija. Porque su hija, que coja de padrino a un hombre que le ha destrozado la imagen a su madre, ya dice mucho de esa clase de hija, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? En fin. Bien, querida Isabel, ayer me probé el smoking de la boda de tu hija. Chica, me queda espléndido. Fíjate que cada vez que me invitan a una boda siento que me clavan una draga, una draga florentina en mi pimpente corazón. Pero sin embargo me hace muchísima ilusión ir a la boda de tu hija. Bueno, muchísima ilusión. Yo para mí quedo un fregado, pero bueno. Creo que es por mi egocentrismo. O no sé si tienes un ego terrible y te ha costado donde estás, en tu casita. Porque voy a tener un papel destacado. No voy a formar parte del decorado. Salgo pocas veces, pero cuando lo hago, pues hija, que se note. La primera y la última vez que llevé a una novia al altar fue a mi hermana Ana. Que tampoco fue un altar porque se casó en el Ayuntamiento de Barcelona. Y a mí me dio tanta vergüenza que a la pobre le hice ir al trote, casi al galope. No sé si me lo ha llegado a perdonar. Ella iba tan ufana con su precioso vestido. Pero en esta ocasión será distinto. Tengo más años y más seguridades. Y voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda. El amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro. Porque la vida, tú y yo sabemos, querida Isabel, no es más que puro teatro. Joder, está espléndido con la cartica ahí, con el rintintín. Tu hija te protege. Sí, sí, no, no. La verdad que ver que tu hija contrata, o sea, contrata, pone de padrino a un señor que le ha querido destrozar su imagen. Bien, cuidado, eh. Vuelvo a repetir, no me gusta nada Isabel Pantoja, eh. Me parece también una trepa de cuidado. Pero Jorge Javier ha sido partícipe de machaque tarde tras tarde porque Isabel Pantoja se negó a trabajar en Telecinco Más, ¿vale? Porque ella hizo supervivencia y tal, pero querían tenerla de fichaje estrella y tenerla ahí en Sálvame de Tertuliana o de Sálvame de Luz, de Polígrafo, entrar en esa rueda de mierda. Pantoja no quiso y desde ahí se la tenía jurada y Jorge Javier fue una de las cabezas visibles para destrozar la imagen más deteriorada que tenía Isabel Pantoja. A mí se me ha cerrado estar hablando de casar a tu hija y saber que no te voy a ver ese día porque si voy yo no vas tú y si vas tú no voy yo, aunque según parece tú no pensabas ir de ninguna de las maneras. Bueno, lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, yo si fuera Isabel Pantoja y en un momento de lucidez digo, venga, voy a ir, va, voy a olvidar todo el daño que me ha hecho mi hija, tal, etcétera, etcétera. O sea, no quiero coincidir con el elemento este, ¿no? Con Jorge Javier, o sea, que entiendo perfectamente. Como dijo tu hija en Cuentos Chinos, aquí no se trata de una persona... ¿Qué es Cuentos Chinos? No me acuerdo ahora yo. ¿Qué era? Cuentos Chinos, ¿qué es? ¿Un plato nuevo, pollo con almendras o tenera con salsa? No sé lo que es Cuentos Chinos, en fin. Dice, aquí no se trata de que sea una persona la buena y la otra la mala. El maniqueísmo que ya no se estila. Eso es propio de mentes mediocres y escasamente preparadas. Yo solo puedo certificar que en el programa tu hija hizo auténticos equilibrios emocionales para que tu imagen no quiera dañada después de que tu asistencia a su boda quedara más que en el aire. Bueno, aquí está intentando apacivar las aguas con historias raras, pero yo entiendo perfectamente a Isabel. Yo estoy de la parte de Isabel Pantoja. Mi mensaje a Isa. El día que tu hija estuvo en Cuentos Chinos, que vuelvo a decir, no sé si me podéis dejar en comentarios qué es Cuentos Chinos, porque no sé lo que es. ¿Qué es? Que de verdad, ya lo ha repetido dos veces este señor. Yo no recuerdo qué es Cuentos Chinos, no me acuerdo. Si podéis dejarlo en comentarios, por favor, y me explicáis lo que es Cuentos Chinos, me hacéis un favor. Hice público un mensaje que le envié un sábado por la mañana, justo después de enterarme de que en el deluxe del día anterior confesara que sería un honor que yo fuese su padrino de boda. Transcribió el mensaje. Isa, estoy en Creta. Me acabo de levantar. Aquí es una hora más y he visto lo que dijiste en el deluxe. Por supuesto que acepto. Para mí también sería un honor. Pero si por alguna razón te reconcilias con tu hermano, que podría suceder porque es una boda y es un día especial, no tengas ningún reparo en decírmelo. Yo acepto, por supuesto que sí, pero de si aquí a septiembre cambias de opinión por la razón que sea, no me voy a molestar. A mí me tienes seguro. Cuenta conmigo como siempre has contado. Y si eso va a suponer un problema con tu madre, también lo entenderé. Joder, qué buena persona es Jorge Javier, eh. Qué buen corazón, eh. O sea, yo me ofrezco, cuenta conmigo, pero si te reconcilias con tu hermano o tu madre a última hora con el Tito Agustín quieren ir, entiendo perfectamente que me quede fuera porque es un día especial. Qué bonito. Qué limpieza de imagen, qué blancamiento de imagen a Jorge Javier, que es lo que interesa ahora, ¿no? Qué buena persona es. Qué buena persona es, de verdad. Mira aquí la foto de estos dos. Dice, durante estos días he pensado, Isabel, que me gustaría hablar contigo, los dos solos, sin nadie alrededor, en mi casa, tirados en el sofá, tú fumando con un refresco de cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo. Y me gustaría contarte, Isabel, que desde que no bebo la gente me aburre bastante, que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada, pero ahora que vivo sobrio, el común de los mortales me produce sopor. Te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar en Cantona, porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa. Me parece tan hipócrita, tío. Me parece tan repugnante y tanta falsedad que diga que ahora le apetece sentarse a tomar algo con Isabel Pantoja, tío. Es que me parece tan loco de todo esto, de verdad. Habrá gente que dirá que somos raros. Y sí, supongo que tendrán razón. Que cuando veo las caras y los comportamientos de la gente que así nos describen, prefiero seguir siendo raro y no formar parte de esa ingente masa gris de normalidad. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Tenemos que obligarnos a salir. Porque hay gente aburrida hasta decir basta. Sí, mucha. Pero de repente aparece otra que te hace sonreír y seguir confiando en las sorpresas. Como escribía Carmen Martínez Gaite en Nubosidad Variable. La sorpresa, a mí me hace gracia que le está dando aquí consejo a Isabel Pantoja para que salga de casa. Como si fuera su mejor amigo aquí. Somos amigos ya. Hay que salir, Isabel. Hay que salir aunque nos cueste la propia vida y nos atrape el salón de nuestra respectiva cantora. Porque como decidamos no darle más oportunidades al día a día, apaga y vámonos. Acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad. Que pasábamos horas al teléfono. Que nos reíamos. Hubo una época también en la que nos llevábamos a matar. Y que librábamos una guerra sin cuartel que ahora es ya de reconocerlo. Nos mantenía muy vivos, despiertos, preparando estrategias y desarrollando ataques. La guerra nos hacía sentir jóvenes. Bueno, yo la guerra recuerdo tú y todo el equipo de Sálvame de Mediaset atacando a esta mujer y a esta mujer sin entrar al trapo. O sea, esa es la guerra que yo recuerdo. Pero bueno, te mantendrías tú joven. Aunque yo no sé si esta guerra te ha pasado factura porque, colega, tienes 50 años, parece que tienes 80. Nos mantenía entretenidos y nos evitaba caer en la estructura rutina de la continuidad. Cotidianidad. Ahora somos dos almas erráticas, heridas y vividas que recuerdan con una sonrisa, quizás con nostalgia, también batallas ya enterradas. Tú en tu casa y yo en la mía. Tú con tu hermano y yo con P, que es la persona que mejor me conoce. Entiendo la dependencia hacia tu hermano. Es muy cómodo vivir con la persona que te conoce en pijama y no te juzga. Encontrar a alguien con quien compartir tus desnudeces emocionales es uno de los secretos de la estabilidad. Yo creo que lo nuestro ya no tiene vuelta atrás, Isabel. O sí, yo qué sé. Ahora bien, creo que todavía nos queda una última conversación pendiente. Yo creo que toda esta carta, si en vez de poner Isabel Pantoja pone Antonio Abid, también quedaría bien, ¿no? Antonio Abid, esta guerra nos mantuvo vivo, ya está enterrado, podemos quedar para comer, tal. Dice, nos queda una última conversación pendiente. Una última, penúltima, traca, final de risa y algún leve reproche. Ahí lo dejo. Lo que todavía tiene solución es la asistencia a la boda de tu hija. Ojalá vayas, porque a lo mejor dentro de unos días, meses o años, piensas que ojalá eso hubiera sido. Y quizás ese pensamiento te provoque dolor, tristeza y pena. Y hoy estás a tiempo de evitarlo. Te conozco un poco más de lo que tú te crees y menos de lo que yo pienso. Y estoy convencido de que esta situación te está provocando dolor. Y muchos lloros, hombre, a ver en la boda de su hija. Pero supongo que también le habrá provocado dolor y lloros saber que ha invitado de padrino a una persona que la ha destrozado mediáticamente tarde tras tarde, ¿no? Por eso me gustaría poder charlar contigo, para romper ese muro de cristal que te impide tomar la decisión de ir, de levantarte, pegar un zapatazo, llamar a todo el ejército que compone tu equipo de estilismo y decirles a trabajar. ¿Acaso alguien se había creído que la Pantoja se iba a perder la boda de su hija? Ojalá suceda. Y si decides no ir, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda. Pero que sepas también que si no vas, te va a echar mucho de menos. Y yo también. Bueno, pues eso. Me parece una carta de bienqueda, de blanqueamiento, de una persona hipócrita después de haberle hecho todo el daño que le ha hecho, intentar ahora como ya el pasado es pasado, vamos a volver a tener relación. Yo soy una persona, tío, que marco el ticket y marco el ticket para siempre, ¿no? En fin, chicos, decidme qué pensáis de la carta, ¿vale? En comentarios, suscribiros todos, por favor, que es totalmente gratuito. Os quiero a todos y gracias por estar siempre ahí, familia. Soy los número uno, de verdad. Gracias. Y a suscribiros, darle un buen like, compartir y activar la campanita. Os quiero.